Las gentes de Cartagena de Indias hablan de la mojana, un espanto que se aparece en el patio de una de las grandes casonas coloniales, en el borde del aljibe. El espanto es una bella mujer vestida toda de blanco con pedrería muy rica. La mojana se peina sus largos y bellos cabellos rubios con una peinilla de hueso. Según quienes la ven, parece que su melena dorada fuera una verdadera llamarada infernal que tiene atracción para quienes pasan cerca de ella, y especialmente los niños. Se siente en el brocal del pozo en las horas de la noche, aparece peinándose la dorada cabellera, y tiene un rostro muy hermoso. Según la tradición legendaria, dicho Caserón vivía un matrimonio muy querido de españoles. Tuvieron un niño muy lindo que era el amor de su madre. Ella adoraba a su hijo con verdadera pasión, por lo cual su esposo sintió muchos celos, y en su momento de locura la mató. Cuando él asesinaba a su esposa, su pequeño niño se estaba asomando al bordo del pozo para verse reflejado en sus aguas claras y limpias. Al oír el grito estertorio que su madre emitió al recibir la horrible puñalada, cayó dentro del pozo, ahagándose enseguida. El espanto de la mojana se sienta en el pozo a buscar a su hijo. Como no lo encuentra, llama a todos los niños que pasan cerca del pozo y los tira al fondo, diciéndoles, hacedme compañía. A las niñas les dice, ven, ven acá, preciosa, ven para peinarte tus burrisos. Cuando la niña se arrimaba, la empuja feliz para que le haga compañía a su hijo en las profundidades del pozo. Según las creencias costeñas, cuando un niño se pierde, la madrina debe llamarlo en voz alta, lo cual desespera a la mojana. Quien comienza a insultarla y a decirle al niño, entre otras cosas, estas palabras ofensivas. Se está llamando esa sucia, piojosa, etc. y otras frases injuriosas. Ocasión que pueda aprovechar el niño para insultar a la mojana y evadirse.